Mis estimados amigos de YouTube, miren qué maravilla, miren qué belleza, Mahono de Gm20 y lo estoy utilizando desde el teléfono móvil Poco X3 Pro y me dirán, no puede ser, bueno, vamos a pedirle al chismoso, ¿no? al espejito como hacía Blancanieves espejito, espejito, no, no era Blancanieves, David, que era la bruja bueno, espejito, espejito, dime desde dónde estamos grabando mírelo usted mismo, desde el móvil y qué tenemos allí con un cable OTG, un adaptador OTG y vamos grabando desde el móvil mucho se ha dicho sobre los tonos altos que si voz de pecho, voz de cabeza, voz en belting, voz mixta, etc, etc, etc si nos vamos a lo que es la voz en M1 en base a la ciencia que son las cuerdas más gruesas, mayor acción cordal con los músculos tiroaritenoides o tiroaritenoideos ¿vale? que recorren toda la cuerda y la dan masa cordal dependiendo de la compresión de los pliegues vocales cuando usted va a los tonos más altos la cuerda estira lo que se ve es una mayor o menor implicación de lo que es el grosor o la masa muscular cordal ¿vale? pero vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean comprobado por la ciencia y la cuerda estira vamos derribando mitos qué bueno que se pueda agudizar el sonido que se pueda adelgazar más o menos la cuerda sí, darle mayor peso cambiar el color sí pero fíjense aquí por ejemplo vamos a colocar de ejemplo al gran Manuel José que tiene la M de Mahono también miren qué belleza miren qué belleza miren qué belleza miren qué belleza miren qué bonito va cambiando los colores y aquí pues lo muteo puedo monitorear o monitorizar en tiempo real desde el móvil señores esto es una maravilla y muchos chicos quieren grabar desde sus móviles y bueno aquí está la prueba se puede hacer por supuesto que sí vamos a escuchar a Manuel José que dicen que eso es un La 4 con voz de pecho ¿vale? yo diría que es una voz un La 4 con un Bel pero escuchemos la calidad de Manuel José fíjense cómo él está con una voz digamos que un poquito en llanto y un poquito gruesecita siempre que vuelva a nacer esto sería en mi voz ahora escuchan al ¿viste? más lloradito en el querer en un Fa 4 que es su zona de pasallo ¿no? una voz sumamente potente pero dense cuenta cómo el sonido se agudiza y se adelgaza un poquito ¿vale? entonces podríamos decir que la cuerda está estirando los pliegues vocales están estirando más o menos de Gm20 mira qué maravilla qué belleza ¿no? entonces si yo lo busco en mi voz que trato de aligerarla más lo puedo hacer en sonido rockero o en sonido Manuel José tiene una voz privilegiada ¿vale? lo voy a hacer yo en mi voz hasta la eternidad es un La 4 hasta la eternidad yo con la laringe un poco más alta ¿vale? porque mi voz requiere mayor compresión cordal para buscar ese efecto volvemos otra vez tienes que tener apoyo abertura y la cuerda tienes que permitir estirar pero que a medida que van subiendo el sonido se adelgaza un poco se agudiza cuando digo que se agudiza es que se vuelve el sonido más fino más delgado voy a poner voy a poner en ejemplo ¿vale? en mi voz si finalizamos recuerda Mahono de Gm20 por menos de 50 euros tienes esta maravilla de micrófono hasta la eternidad ¿vieron cómo allí el sonido? porque las cuerdas están menos estiradas ¿vale? un Fa 4 si me voy al Sol hasta la eternidad tiene mayor digamos que pastosidad ¿vale? pero en un La o sea me refiero tiene más pastosidad que el La 4 pero tiene un poquito más de llanto que el Fa y el La tiene que estar más estirada la cuerda hasta la eternidad ¿se dan cuenta? con la rinje más alta hasta la eternidad La 4 estás en unas notas mucho más altas de tu voz cuerdas estiradas músculos activados cricotiroideos y sí es que los tiroirtenoideos están dentro de los pliegues vocales siempre van a estar involucrados así digamos que no ¿vale? pero esto da para mucho más si vas a empezar y estás con un móvil o un laptop un ordenador sencillo puedes utilizar este de Gm20 por tan solo 50 dólares 50 euros dependiendo de donde estés te dejo el link de Amazon Europa y el link de Amazon Estados Unidos en la descripción recuerda no busques un sonido buscando vibrar en pecho porque esos son temas del pasado busca es estiramiento cordal apoyo y colocación y por supuesto que la laringe va a elevarse nos vemos pronto ¡Gracias!